Este 2023, Huey Danbar lanzó la canción de Mi Enamórate, una versión que él mismo produjo. ¿Pero sabes por qué escogió esta canción? Huey Danbar nos cuenta que escuchó la versión de Tito Nieves cuando con su mánager en la época de LG llevaron la canción No Morirá para promocionarla en un club. Cuando terminemos de grabar No Morirá. Llevamos una copia de eso a un club nocturno que mi manejador anterior, Adam Torres, para ver cómo va a ser la reacción del público. Porque yo estoy esperando que él, mira, espérame aquí, yo voy a llevarlo y a hablar con el DJ que yo conozco. Yo estaba ahí en un club salsa y yo no estaba acostumbrado a estar en un club de salsa, ¿me entiendes? Era durante mis inicios. Entonces fue, yo estoy con muchas expectativas como un joven que de 20 y pico años, pero de verdad yo tenía 18 algo en mente, ¿me entiendes? Honestamente. Entonces entra una canción, para realidad, y yo estoy, ok, está bien, ¿no? Y recuerda, yo no estaba acostumbrado a oír mucha salsa y yo no sabía la música de Tito Nieves ni sabía que Sergio era el productor de esa versión que yo estaba oyendo en el club. Había gente bailando y todo eso. Y cuando la percusión paraba, la gente continuaba de bailar. Durante que el Tito estaba haciendo, mira qué... Y like, wow, ¿qué es esto? Y entra la percusión y toda la cosa, y los motoros y toda esa cosa. Y la gente estaba bailando, pero yo estaba... Lo que a mí me llamó fuerte es la melodía de la voz. Siempre, cuando yo escucho música, yo no pongo atención a letras y cosas como eso. Yo oigo notas, música, solamente, I only hear music, always. Siempre era así para mí. Yo estoy escuchando la canción y viendo a la gente y like, wow, esto es muy interesante. Y cuando lleguemos al coro... Demi, Demi, enamorate, enamorate. La manera que Sergio construí las voces que hizo el coro... Porque hay varias maneras que una persona puede... Oh, yo quiero esta armonía, esta... Pero fue algo que a mí, el pelo de mis brazos se paró, ¿me entiendes? A mis oídos sonaba... No entendió ninguna de lo que hablaba la canción. Solamente lo que a mí me llegó fue música. ¿Lo entiendes? Entonces, me aguardaba y me decía, man, I love that. I love that. Entonces, yo tenía eso en mente por años y años y años. Y a mí me recuerdo diciendo eso hace río. No me recuerdo si, Sergio, vas a recordar que yo dije, mira, hermano, ese coro. Me encanta ese coro que hiciste. ¿Me entiendes? Pero no mencionaba nada sobre el tema que, oh, yo quiero grabarlo y nada, porque para mí me aguantaba. Lo aguantaba para mí. El trabajo de Tito Nieves con Sergio fue fenomenal a mí. ¿Me entiendes? Entonces, cuando estaba en California, con mi propio estudio, la primera vez en California, con mi propio estudio, empezó de hacer cosas. Y había un boricua que vive ahí que se llama Uciel Colón. Un pianista muy talentoso, muy privilegiado. Y yo estaba pensando de varias cosas que yo iba a grabar. Y yo empezó de hacer un arreglo digital bien básico, porque yo no toco, pero yo puedo cantar todas las partes. ¿Me entiendes? Lo que yo tengo en mente lo trato de comunicar, por ejemplo, a una trompeta, la persona que toca los metales. Yo puedo cantar, mira, yo tengo esto en mente y lo canto a ellos. Aprendí que yo pudiera comunicar a mi manera. Y no es necesario de pensar solamente, no, la única manera es que tú puedes producir una canción de salsa. Y es, si fuiste a la universidad y sacabas clases de, no solamente musical theory, pero también arreglo y composición. Porque hay tres cosas que están pasando ahí. ¿Me entiendes? Entonces, para mí, yo tuve que, honestamente, tuve que dejar el miedo y la preocupación y creer en el talento que todo el mundo estaba diciendo, incluyendo a Sergio. Mira, ofrece su idea. DJ Nelson me dijo, mira, hermano, mete mano. ¿Me entiendes? Todo el mundo, Marioso, toda la gente, todas, cuántas artistas me dijo, here, Huey, haga su música. Pero yo, solamente escuchando mis preocupaciones, oh, yo no toco música. ¿Cómo yo puedo hacer una salsa como un turno, idea y todo eso sin la tocar? Pero eso es, la canción es, es un ofrecimiento, honestamente, de una persona que entiende música, pero no toca. Pero yo puedo decir, mira, hermano, esto es lo que yo quiero. Eso es como llegaba la idea. ¿Entiendes? Aparte de pensar en el, oh, yo puedo cantarlo. Yo pudiera oír mi voz grabándolo y cantándolo o tratando de interpretarlo a mi manera. Pero, la música es otra cosa. Y si yo iba a tocar la producción de una canción de Sergio, yo tuve que hacer un, un buen versión. Una cosa que, que yo aprendí de él. Porque él, parte del camino de Sergio fue haciendo reencauche de otros artistas, otras versiones. No solamente en salsa, pero en, en balada o en versión pop, ¿me entiendes? Y, muchas de las canciones de nosotros con el grupo, fueron reencauches de otros artistas, ¿me entiendes? So, mi, mi universidad fue el mismo ejemplo de lo que yo acabo de ofrecer a la gente, pero tuve que creer en mi propio talento de hacerlo. Y, muchas gracias.